Baba Vanga, conocida como la Nostradamus de los Balcanes, ganó notoriedad por sus acertadas predicciones tras perder la vista a los 12 años debido a un tornado. Entre sus predicciones cumplidas destacan el 11S, la muerte de Stalin, el desastre de Chernóbil y la desintegración de la Unión Soviética. Para 2024 sus profecías incluyen una gran guerra musulmana, una crisis económica global, un atentado terrorista en Europa y la muerte de un líder político, según reporta Diario de Sevilla. Predijo también fenómenos naturales y avances médicos significativos, como una posible vacuna contra el cáncer de pulmón. Sus visiones para el futuro incluyen eventos catastróficos y avances científicos, como la creación de un sol artificial en 2100 y la llegada de civilizaciones extraterrestres en 2130, culminando con el fin del universo en 5079. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!